Parallax Reviews presenta El mes del horror 2024 De 1974 y dirigida por Miguel M. Delgado, la película nos cuenta de santo, a quien un amigo le pide ir a abrir la tumba de la Llorona, porque como en el 90% de las películas de la Llorona, resulta que hay un heredero de esta familia, por el que vendrá por ella, ya que cumple años. En el camino, el ayudante del profesor los traiciona, y las hijas del profesor van de metiches al asunto, junto con un boxeador llamado Mantequilla Nápoles. Pero ya que al salirse, se dan cuenta que las pirujas estas se quedaron en la cueva, y tienen que regresar por ellas, y al salir, ven a la Llorona, mientras que el santo y el pinche ruco este, en su casa la topan. Están cuidando morros, y pasan 15 minutos de nuestras vidas en una pelea súper aburrida, y para acabarla de chingar en este pésimo guión, los morros creen que todo es un sueño. La Llorona se hace humana para perseguir a los morros, y como siempre en estas cintas, mientras todos están en peligro, el santo, a toda madre, está luchando. Por lo que ya cuando este huevón llega, el pinche ruco este ya está muerto, secuestraron al nieto, y ¡ay! ¿Qué pasará? Esta película, como todas las del santo, es basura. Cine para pendejos, para débiles mentales, con cero inteligencia y cero retención cerebral. Sin guión, sin trama, sin actuaciones, sin dirección. Lo único bueno, es que aquí no salen con su final robado de Scooby-Doo, donde al final, la Llorona era alguien disfrazado. Pero no mamen, en toda la película, la Llorona solo mata a un cabrón. El fantasma más famoso de México, y solo mata a un cabrón. Diez años del mes del horror.